¡Florecita! ¡Enfrente, mami! ¡Florecita! ¡Qué bonita! ¡No te viste, mami! ¡No te viste, florecita! ¡No te viste, mamá! ¡No te vio! ¡Hola, buenas noches! ¡El público pide que vuelva a bailar! ¡Ádale, ádale! ¡Qué bonita, mamá! ¡Ella es florecita! ¡Quiero ese vestido! ¡Me gustó! ¿Sí quieres de este lado, mamá? ¿La vio? ¡Sí la vio! ¡Claro, claro! ¡Aquí está bien! ¡Está bonito! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Les voy a presentar mi video! ¿Qué se llama? ¿Chavis cuál es? ¡Gracias por acá! ¡En cuatro, mamá! ¡Ah, es el bebé peine! ¡Le van a pegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!